Avanti Morocha, de la presidenta, no. Claro, bueno, eso también es divertido, digamos, tiene como esta biografía, el propio tema. O sea, empezó siendo para una morocha, dedicada por Iván Noble en la canción. ¿Te sabe quién es esa morocha? Nosotros nos demitificamos, hay varias puntas, digamos. Sí, había una, claro. Natalia Oreiro, mucho tiempo se dijo que era Natalia. Y descubrimos que no dan los tiempos para que sea Natalia. Y esa versión un poco la plantó dando pistas el mismo Iván cuando empieza con El Caballero de la Quema. Él tiene un romance, efectivamente, está documentado con Natalia Oreiro. Pero la canción era previa esa. Él en época salió con Carla Ritrogato, que es una periodista de rock muy importante. Pero Carla es rubia, tiene otros temas dedicados. Están en el libro que Carla gentilmente nos contó la historia tras esas canciones. Pero Iván le dice, rubias a las morochas y morochas a las rubias. Como que juega con eso. O sea, usted diría, bueno, rubia, vení para acá, morochas a las. Entonces, quizás, abatí morochas, sea una rubia. Es un buen truco también, digamos, porque ahí abarcas a muchas chicas. Y bueno, entonces, cada etapa le vas dedicando a una distinta. Y después lo bueno es que hay otras que se lo apropian. Por eso te decía lo de Cristina. Porque es mío, de algún modo. Y Agustina, vos tenés una que hayas dicho, yo estaba convencida que era así. Y resultó ser todo... Bueno, nos pasó con Brillante sobre el mic, esa canción tan linda de Cito Paez. Nosotros pudimos entrevistarlo a él. Estábamos convencidos porque esa canción pertenece al amor después del amor. Que era para Cecilia Roth, que es, digamos, el gran disco que ella inspiró. Y sin embargo, nos contó que es para Fabiana Cantilo. Que él se imaginó a Fabiana frente a un micrófono. Y este brillante sobre el mic es ella, de alguna manera, cantando. Se le vino a él esa imagen, nos dijo. Y bueno, se inspiró y armó esa canción. Y con los que leen, yo recién ojeando, ya decía, esto está buenísimo, esto está buenísimo. Con los que van, leyendo y después hablan con ustedes, ¿qué es lo que le dicen más? No, me mataste con esta, ¿cómo va a ser? ¿Cómo me mandaste al frente? Nosotros tratamos de, el libro tiene cositas picantes en el sentido que capaz rescatamos romances que no fueron muy conocidos o que la gente olvidó. Pero está muy bien documentado. Nosotros trabajamos cuatro años, hicimos 40 entrevistas, hablamos con los músicos, hablamos con las musas, hablamos con periodistas. Hay mucho archivo. Son 200 canciones. Hay de todo. En general, el feedback que tuvimos hasta ahora de los músicos involucrados están contentos. Incluso nos pasó que hace poco estuvimos con Roberto Pettinato por una entrevista como en este momento. Y él que vivió la historia de Sumo, todas las historias que hay de Sumo, todos los temas, lo confirmó, nos dio más detalles. Pero también nos encontramos por suerte con eso. Son 200 canciones y el libro tiene varias entradas atrás. En la última parte son distintos índices. Entonces uno puede leer por artista, por musa, por banda, por momento histórico. Entonces son como una suerte de elegir tu propia aventura. Vos podés entrar por donde quieras, cualquiera de estas 200 canciones. O sea que no tenés que seguir una página tras otra. ¿Qué pasó con Bombacha Veloz? ¿Quién es la dueña de la Bombacha Veloz? Se están soplando por eso. Se están soplando. Bueno, esa es una chica, digamos, que conocen los Macafé Ría Sociedad. En realidad es una banda que surge en Rosario. Y tanto Pablo como Pachu, muy amigos, van de viaje a Brasil. Salen una noche, Pachu conoce a una chica, hay buena onda, un mínimo acercamiento. Y a la noche siguiente van al mismo lugar y la encuentran con otro chico. Ah, y le pusieron Bombacha Veloz. Quedó inmortalizada con ese rotulo. Macafé Ría tenía otro que era el oficio de ser mamá. Bueno, pero eso aparentemente no habría una... No habría una historia tan tangible. Acá de hecho nos sorprendió lo de Bombacha Veloz. Hablamos con Pachu, que fue el que nos contó la historia. Pero bueno, el libro también es desprejuiciado. Hay muchísimo rock, desde tanguito hasta discos que se editaron este año están presentes. Pero tiene sus perlitas, aparece Rodrigo, aparece Cacho Castaño. O sea, hay de todo. De una manera tratamos de que no sea solamente rock, hay mucho pop. Está Alejandro Lerner. Tratamos de mezclar un poco Macito Ponce. Hablamos con Chelo Delgado de la Zimbabue. ¿Se acuerdan? Tradición de la mexicana. Es el tema que sonó tanto bueno. Tiene una musa famosa y nos contó toda esa historia. Así que es divertido. Repasando historias, Los Redondos tiene todo un mito permanente. Porque además todas las letras son difíciles de llevar. Son de los más difíciles de entender. Claro, para dónde iba. Son personas que no hablan de cómo componen o de cómo escriben. Y ahí lo que tratamos de hacer es justamente buscar los mitos, ver si tienen algún asidero. El gran mito es el de Tarea Fina, esa canción que habla de las piernas más bonitas. Sí, era... Que podría referirse a las de Karina Rabolini, sí. Pero bueno, hablando con fuentes y la misma Karina salió a decir que le hubiera encantado, digamos, que le hicieran ese tema. Pero que por los tiempos no da, no lo conoce. Pero Karina conoce el mito, eso también es impresionante. Porque una vez se crea tan grande que se dice así en La Plata, siempre tengo que tener más para mí. Hay muchas referencias a Daniel Soli en su carrera de motonauta, digamos, previo a su actividad política. Y bueno, padecerizan los elementos ahí. Lo que pasa es que los redondos es una exégesis muy complicada. Nosotros contamos todo. No, tampoco. No tiene dueño. ¿No es la nuestra? No. Bueno, podría ser. Podría ser. Suanita tenía tema. Para el segundo tema, el segundo tomo del libro podemos agregarla. ¿Por qué no? Bueno, ¿alguna les sorprendió? Por ejemplo, ¿se entraron de alguna historia de amor que ustedes no conocían hasta ahora? Y es de un personaje reconocido, con un personaje reconocido y... ¿No, trascendió? Nos pasó, por ejemplo, con Charlie García y Ludovica Esquirru. Que es como un cruce novedoso. Nosotros no sabíamos que habían tenido un romance. Ah, esto es un bombón. Lo tuvieron. Ella habló hace un año más o menos del tema, porque hizo un libro sobre el amor y, bueno, repasó un poco su vida amorosa y contó de este romance muy juvenil y de hace bastante tiempo. Y él escribió un tema que se llama Gato de Metal, que tiene que ver con el horóscopo chino y que va por ese lado que ella vestió. Y bueno, eso nos sorprendió, digamos, es un cruce medio inesperado. El tema de Calamaro, no me nombres. No me nombres, en realidad es de Cuino Scornic, que es uno de los compositores y gran amigo de Calamaro. Y tiene que ver con una historia personal de Cuino. Nosotros hablamos con él y esto está dedicado como a la mamá de sus hijos, muchos músicos y él en particular. Cuando quieren reconciliarse, escriben una canción y una pelea. Claro, se manda mensaje. ¿Y las otras las hicieron los dos siempre juntos? Más o menos, la verdad que fueron cuatro años de trabajo. Nosotros tenemos distintos laburos de periodistas y a veces sí nos pasaba que por trabajo teníamos que entrevistar a los músicos, así que aprovechábamos eso para charlar y preguntarles. O en otros casos, por ejemplo, Fito Páez, tuvimos que ir a la casa, tuvimos tres horas y media, fuimos los dos. Una desgrabación eterna que te la recordamos. Pero bueno, por ejemplo, Fito, que vos agarrás la biografía de Fito y la discografía es unir con puntos. Sí, esto fue acá, esto fue acá, acá. Él realmente cuenta todo. Entonces, ahí por ejemplo fue un gran material para el libro, porque como contaba Agustina, hay temas que uno quizás sabe que un vestido de un amor es para Cecilia Roth. Pero por ejemplo está Celeste Cid en un cruce así medio raro que tuviera un confito. Y él es muy abierto y te lo cuenta. ¿Tenía tema también? Está Celeste ahí metida en Confía, en el disco Confía, donde él se la lleva a Córdoba. El Celeste estaba con algunos problemas, se la llevó a Córdoba y grabó el disco un poco con la influencia de ella, ayudándola. Y tenemos. Nombraste Dolores Fonsi. Claro, y Dolores Fonsi, cuando él todavía estaba casado. La semana de Dolores. No tiene nada que ver con la pizza. Nada con la pizza, por favor. Con la musa, pero de... En este caso otra cosa. Yo te decía, te quería decir esto, si iban a veces separados y si alguna vez historias se encontraron, si las toparon separados, porque ella Martín me dice, mirá lo que tengo acá. Y pasó. Pasó en algunos momentos, sí. Porque bueno, son tantas las historias que contamos, son 200, que en algún momento pasó. Qué barato. Sí, sí, porque además, también lo que sucede, sobre todo ahora, que salió el libro a la calle, es que muchas veces nos mandan mails, nosotros tenemos una página web que es quieneselachica.com, y tenemos muchísimos mensajes que dicen, yo conozco a tal, yo conozco a tal, con tal historia, esto es así. Hasta ahora no nos desmintieron, lo cual estamos... Bueno, entonces se puede venir una parte dos. Y pues acá estaría bueno, probablemente. ¿Por qué no? Para complementar. Acá estamos, mirá. Cuando nombraste lo de Fito y la charla eterna, ¿cómo fue lo de Thelma y Luis? ¿Él escribe por la película? Claro, pero digamos, inspirado en ese momento, pero no es que esté pensando específicamente en eso, porque tiene mucho Fito de eso, él toma su vida de alguna manera, la transforma, lo que tiene es que no la transforma tanto, digamos. O sea, es muy cristalino. Es como muy transparente, ¿no? Si le pasa, lo escribe. Tiene algo, tiene dos virtudes, Fito, además, la versión artística que le dé, por un lado estuvo con todas chicas hermosas, porque no es un pibe lindo que vos digas, pero es un tipo recontra encantador, y se lleva bien con todas las ex. Es una cosa que vos, él va hablando, te comenta, habla, lleva a los shows, a la madre del hijo, a la madre de la hija, a tal, tal otro, y se lleva con todas bien, ¿viste? Que una capaz se termina relaciones no tan, no siempre felices, pero él logra todo armar y vio. Bueno, se vendrá seguramente en la parte dos. La parte dos, sí, sí. ¿Quién es la chica? Agustina Larrea, Tomás Balmaceda, gracias, chicos. No, por favor, muchas gracias a ustedes. Y bueno, hay que leerlo, hay que leerlo. Es, la última te hago, es sí o sí para el público del rock, o alguien que no es del rock. No, hay de todo, hay de todo. Es que hay de todo, porque hay canciones dedicadas a las grandes divas, por ejemplo, si hay alguien... Ah, ve, yo quería una canción, ahí está. Ahí está, para la gran diva. No hay ninguna, no hay ninguna para vos. Ya va a ver, no te preocupes. No, me podés inventar alguna en la parte dos. Inventalo, entonces ahí es incomparable. Decirnos cuál te gustaría, digamos. Yo que quieras. No me digas cualquier cosa. Agustina Moroche era por vos, no era por vos. Ah, era por vos. No olvidate. Gracias, chicos. No, gracias.